7 de septiembre, que gusto saludarte amigo oyente, comparto contigo la meditación, el equipo de Pablo, Colosenses 4.18 nos dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. En los versículos 7 al 18 de Colosenses 4, el apóstol menciona a 10 personas de su equipo. Tíquico, lo trata de consiervo y lo pone a su mismo nivel, era el portador de la carta y de un mensaje personal del apóstol. Onésimo, era un esclavo fugitivo de Colosas, convertido en Roma, al que Pablo llama mi hijo y lo considera amado y fiel hermano. Aristarco, siempre al lado de Pablo, en sus momentos más difíciles, colaborador y su compañero de prisiones. Marcos fue secretario de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero los abandonó a mitad del camino, cuando más lo necesitaba. Pablo lo perdonó, lo incluyó nuevamente en la misión y lo recomendó. Pablo hizo con Marcos lo mismo que Dios hace con nosotros. Jesús llamado justo, es la única mención de él en la Biblia. ¿Qué dirían de nosotros si nos tuvieran que definir con una palabra? Epáfras era uno de los que nunca se olvidó de los Colosenses. Era el líder de un distrito que oraba y trabajaba por la iglesia. Lucas era el médico amado, el autor del tercer evangelio y del libro de los hechos. Había dejado su carrera lucrativa para asistir, consolar, cuidar y apoyar a Pablo con el fin de cumplir la misión. Demas era un fiel hermano que no permaneció fiel. Abandonó al apóstol y al Señor por amor al mundo. Ninfas, una hermana fiel, dedicada y misionera. Se ofreció a sí misma a la causa del evangelio, ella y sus recursos. En su casa se plantó la pequeña iglesia de la odisea. Arquipo, Filemón y Ninfas habían abierto sus casas para establecer la iglesia y Arquipo era líder en la iglesia que funcionaba en la casa de Filemón. En sus comienzos, el hogar y la iglesia eran las mismas cosas y debería seguir siendo así. La familia en la primera iglesia. Como vemos, Pablo tenía un equipo de diferentes personas. Había allí, desde un esclavo fugitivo a un médico escritor, un puesto para cada uno y cada uno en su puesto. Como gran discipulador, Pablo integró y formó a todos para la misión con la visión de un profeta, la mente de un erudito, el corazón de un evangelista, la disciplina de un soldado, la fidelidad de un amigo y el amor de un padre. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. ¡Gracias!